Tiene un arrastre fenomenal con las adolescentes, niñas y chicas mayores. Sin embargo, Augusto Schuster tendría un problema con su apariencia que no lo deja vivir en paz. Yo no sé si estoy cometiendo una excidencia, pero al parecer él tiene problemas con el pelo. ¿Qué tipo de problema? Se le está cayendo muy temprano. Claramente, o sea, él es muy joven y por lo tanto está muy preocupado de eso. Y al parecer ese mechón lo que hacía era cubrir... Sí, porque tiene como el parroncito. Pero fue muy criticado, fue muy criticado. Tal como lo escucha, y es que al parecer al mini galán de tan solo 23 años se le estaría cayendo el pelo. Situación que lo haría vivir uno de sus mayores complejos físicos. Es triste que se te caiga el pelo. Pena, ¿no? Y asumir nomás. Se le nota, se le nota que tenía un problema... O sea, es típico... Bueno, pero era un problema familiar, de ser papá, el abuelo, de ser peladito. No sé, creo que Augusto tiene tantas facetas positivas que una cosa que le complica un poco no le hace mal a nadie. Lo vuelve un poquito más humano, quizás. Tenía tan solo 16 años de edad cuando contó en una entrevista al LUN que lo único que le obsesionaba de su apariencia era el pelo. Soy de una familia de pelados y ya tengo unas entradas enormes. Pero ya me resigné y cuando llegue a quedar pelado no pienso quedarme encerrado en mi casa. Seguramente me voy a rapar. Contó en la entrevista en donde aseguraba que había empezado un tratamiento para evitar la caída del cabello con productos y champús especializados. Escucha, lamentable que tan joven empecé a tener problemas con la calvicie. ¿De qué manera se lo hay notado tú por eso? No se nota, yo no notaba que iba a quedar como peladito. Pero peladito puede que se vea mejor todavía, jovencito pelado. Si los pelados tienen buena facha también. Sin embargo, algo que está muy claro es que este chiquillo ha sabido ocultar muy bien su problema. Cosa que claramente a sus fans no les interesa o simplemente no lo han notado. Pero sus colegas, ¿sabrán algo de este tema? ¿A quién le decís? O sea, bueno, no sé, pues no tengo idea. ¿Sabía y esto? No, no tengo idea. O sea, yo tengo más problemas que él de todas maneras, así que se quede tranquilo. No, no, no me había fijado. No me había fijado, no tengo idea, la verdad. No creo que le importe tanto a todas las chiquillas. Yo creo que pelado, ruso, colorín. Igual les gusta a las chiquillas. Así que, no sé, me voy a fijar. Pero mira a quién nos encontramos. Nada más que a su ex, Magdalena Muller. ¿Habrá sabido acerca del drama de belleza que viviría el actor? Sí, pues sí lo sabe. ¿Y qué tanto el complejo, pa' él? ¿Te preocupamos? Sí, se preocupa, pero es como, pucha, es como a cualquiera que le pasara, yo creo. Es como bien normal y obvio, es algo familiar. Nada que hacer. ¿Tratamientos que ha hecho él? No, no sé. Eso te puede contar él, yo creo. Y es que buscamos imágenes del galán del momento que nos dieran algún indicio de su drama en su cabellera. Y pudimos notar que por lo menos trata de adecuarlo hacia adelante o peinarlo hacia el lado. Como apareció en el estreno de la película El Hilo Rojo. Además, es bastante asido a los gorros y sombreros de todo tipo. Peinado lo hice yo. Así que yo creo que por eso él lo hace, obvio. Sí, si se le cae el pelo tiene que buscar la manera de que se le caiga lo menos posible. Pero, ¿qué tan terrible será el problema de Chuster? ¿Veremos al actor de Mega con menos cabello en un futuro? Es lo que le preguntamos a Fernando Terré, especialista en implante capilar. Estos son entradas frontales. O sea, me imagino que aquí era más joven, digamos, él no las tiene. Tiene una implantación de pelo mucho más plana. Aquí él se ve mayor y se ve con algunas entradas. Entradas más. Pero en ninguna de estas fotos ustedes podrían decir, digamos, que están en presencia de alguien que tiene un problema de calvicie. Si uno lo mira por la foto. Ahora, con un examen más exhaustivo y con una revisión de su carga genética, sí podríamos saber, digamos, qué es lo que él está basando. Y si ese problema lo tuviera, es un problema que hoy día se controla. Con implante de pelo, que si sus resultados son absolutamente definitivos y naturales, o con tratamientos, digamos, que evitan la caída y la atrofia del foliculo peloso. ¿Cuál es la evolución de la calvicie? Esto es normal. Esto es calvicie tipo 1. Y esto es probablemente lo que tiene Augusto hoy día, entre 1 y 2. Que son las entradas típicas de nuestra raza. Después de hipo 2A, empiezan a aumentar las entradas y se pierde. Y se empieza a ir hacia atrás la línea de implantación. Y esto va progresando, digamos, a través del tiempo. Si usted lo empieza a mirar por arriba, y esto es lo que empieza a pasar. Y empieza a aparecer también la tonsura. La tonsura se empieza a juntar después con las líneas frontales, hasta que aparece este tipo de calvicie, que es la más extrema. Que es una calvicie tipo 7. Y es que no son pocos los famosos de nuestra TV que han tenido que recurrir a tratamientos para ocultar la calvicie. Conocido es el caso de Lucho Jara, que ha confesado usar un polvo especial para no hacerla tan evidente. O los implantes de cabello que se tuvo que poner José Miguel Viñuela. ¿Y el pelo? ¿Te trae algo? ¿Un gel? ¿Me tapo el hoyo? ¿Con...? ¿En serio? Sí, pues. ¿Con qué? ¿Me pasa mal dedito? ¿Ya con laca? Sí. ¿Un spray? No, es un polvito. Yo me echo un polvo temprano, tipo 7 de la mañana. Nada, siempre habla del hoyo y cosas así, pero como muy al estilo de Lucho, riéndose del tema. Lo que Augusto debe ser, probablemente hoy día, cuidar mucho con tratamiento el pelo que actualmente tiene. Yo soy pro Augusto Chuster. Él sabe que soy su fan, así que bien que esté desarrollando un look más maduro. Pero en mi caso, por lo menos, nada, pues tengo que asumir de que así nomás, pues parte de la naturaleza y del paso del tiempo nomás. Bueno, me he fijado en su cabellera, la verdad. Oye, ¿qué consejo le darías tú para mantener o fortalecer? No tengo idea. ¿Qué haces tú? No, yo no hago nada. ¿No? No. No, pero de repente un champú especial. No, no hago nada. No ocupo ningún producto. ¿No sufres de esos problemas? No. Tengo otro tipo de problemas ya. ¿Sí? ¿Mal? No, son muy personales. Así que no se preocupen nomás, que es un tema que es solucionable. Pero a mí yo lo notaba que iba a quedar como que iba para allá, papel de izquierda. Al parecer, cuando el río suena es porque piedras trae. Pero usted, ¿qué opina? ¿Augusto estará tratando de ocultar su problema de calvicie con sus peinados? ¿O serán solamente parte de sus looks? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos. Abogada. Ya hace su entrada triunfal, Pamela Díaz, que viene. Abogada. 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 Preciosa. Se acabó el gas, está posteando el gas. Sí, de hecho, vayan a comprar el gas, por favor, porque hace mucho frío en este estudio. ¿Cómo está ahí tanto tiempo? Oye, bueno, calienten la lengua por lo menos, porque ahí tenemos un tema bastante particular. El de Augusto Schuster que a los 23 años, y lo cuento de nuevo, una incidencia, está muy preocupado por su pelo porque se le cae mucho. Él, de hecho, en enero del 2009 ya reconocía la caída del pelo, que era un tema que le preocupaba. Así que, por lo menos hasta ahora, yo creo que no nos pueden desmentir porque es el mismo quien reconoce que se le cae el pelo. Él, además, ha reconocido que toda su familia ha tenido problemas con la calvicie. Por lo tanto, es lo que está haciendo, según me cuenta alguien muy, muy, muy cercano a él, es que efectivamente es un tema que le preocupa, que todavía no se ha hecho ni un tratamiento como estos que se hacen implantes de pelo, pero sí, así que algunas modas que él trae de Los Ángeles, Estados Unidos, como con ese peinado, o también usa mucho gorro, mucho gorro y sombrero. Y productos también para evitar la caída del pelo, que es lo que hasta ahora parece que ha echado a mano. Sí, la verdad, con razón, uno estaba observando a Augusto últimamente con unos peinados bien extraños, que en verdad... ¿Cómo ese? Como ese, que era demasiado hacia el lado, un parrón ahí raro. Pero claro, es un cabrón joven, creo que tiene posibilidades de agarrarlo a tiempo el problema, y eso es bueno, porque hay muchas cosas hoy en día que pueden hacer... Sí, 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 es bueno agarrarlo a tiempo. Yo le leo, le leo la mente, chiquillas, ahí en la casa. El problema siempre es bueno detectarlo. ¿Será igual de guapo, pelado, que crees tú, Pamela? Uy, se parece a Viñuela ahí cuando chico. No, se parece a Vindorfo ahí. Sí, qué raro. Pero Viñuela puede ser que estaba bien pelado y se puso ese implante que no hubo como hablar como... Un mectati eso, porque parece que es súper doloroso. Sí. Y de verdad que tenía así más o menos un pelado atrás. Ah, acá, el fraile. La pelada acá atrás, ¿qué? ¿Qué tenía así? El estadio. Se puso un implante cuando se fue a Argentina y de verdad que no creo que lo pasó muy bien porque yo lo veía súper afligido. Lo que yo estoy usando hoy día, porque también cuando yo me... se me cae el pelo y a muchas mujeres no pasa lo mismo, se me cae el pelo. Sí, pero tú tienes pelo como de india. ¿Champú de caballo? ¿Champú de caballo? Ya cayó, ya cayó, ya cayó de moda. Par de lezas. Hoy día el champú de caballo está de moda, ¿sabían ustedes? Sí. No te creo. Por eso eres una yegua. Oye, no, pero espérate, yo me estoy desayunando con esto. Pero no lo usaban antes. El champú de caballo hace dos años, ¿tras qué? Pero yo lo estoy usando ahora porque antes no me atrevía y es verdad que... Perdona, pero ¿qué es un champú de caballo? Un caballo, el champú para el caballo. ¿Cómo? ¿Pero a dónde se lo sacan? El champú con el que lavan al caballo. El champú que lavan al caballo. Hoy día se hace más con químico y cosas así. Abogada. A ver, Robina. Abogada, por favor. No, es que el champú se compra en la veterinaria, señor. Yo lo compré ahí. Sí, te creo. Lo compré en Molesport, perdóneme que diga el nombre. Así un litro y medio. Pero era para los perros. Y era para los perros. No, no era para la yegua. Y es para un caballo. Era para la garrafata. Y es a base de ortiga. Todo es natural y de base de ortiga. Ah, bueno, pero la ortiga es un clásico para la que hay en pelo, ¿no? Sí, pero... Yo usé, la verdad, que yo usé un tiempo, pero... ¿Te creció? Poquito. A mí me creció. Muy poquito, pero es profesional, no es para animales. Pero que, Josefina, ¿tú de verdad tienes problemas? No, que atro, no, estás loco. Algún químico debe tener. Eso no es de sus dirpes. Oye, primero decir que este panel está exquisito. De verdad. Paulina, te ves divina con ese color. De verdad. De verdad. Nos van a discriminar por no tener ninguna heterosexual en este grupo. ¿A dónde sabemos? Para el lado de allá y para el lado de acá. Están todos los bandos de alta. Pero ya son heterosexuales. Yo quiero felicitar a la botota hasta acá, Día Más Regia. Oye, pero mira, que te lo digo una abogada. Josefina y cuica, pero ya no puede más. Te lo cuica. Oye, pero no me tiré tantas flores, no vinimos a hablar de mi linda. ¿A quién le gusta? Pero hablo de gusto. ¿Por qué te parece gusto? No hay pelado que no sea rico. Opino que este cabrón se deje el pelo así nomás. El gordo mío, imagínate, quedo pelado hace harto rato. Ahora está en Malta. Dice que los pelados son focosos. Los pelados. Yo me estuve pelando un tiempo. Pero no. ¿Sabes qué? Yo encuentro que uno tiene que ser como él. Si este niñito se está poniendo el pelo para un lado, para el otro lado, que va para allá, que para el lado acá, que el perro saltaba, que el niño iba para allá. Es que entonces, vía para el mall, saltaba el perro, saltaba el niño. No, entonces el instinto de madre leona me dijo, ¿qué? Yo digo que este cabrón se deje el pelo así nomás. Y si tiene plata, que saca un implante. Sí, porque es muy chico todavía y yo creo que está a tiempo de tener la caída y de no quedar pelado. Primero tiene que cambiar el peluquero porque ese look, así como la mía de vaca, no le va. Es un look bien pop, por lo menos de los cantantes. ¡Ay, me encanta! ¡Ay, me encanta! ¡Ay, me encanta!